Domingo a la tarde, domingo al mediodía, generalmente en Argentina es día de fútbol y acá en Montenegro también, y también es día de resaca. Así que hoy con toda la gente del Colibin estamos yendo a ver un partido de fútbol del equipo local, así que vamos a ver qué onda, te voy a mostrar todo el colorido de un equipo de la segunda división de Montenegro, así que vamos. A metros nada más de la entrada del estadio, la verdad que muy poquita gente, no sé cuánto me van a cobrar a la entrada, pero bueno, vamos a ver qué onda. Ahí es el vestuario, pudimos escuchar a algunos jugadores. Bueno, vamos al control policial. No, gracias y papá. Bueno, ya estoy ubicado, extremadamente me pidieron que deje de filmar, rarísimo, así que nada, me estoy haciendo el boludo, nada más estoy firmando con el teléfono. Estaba con el Osmo, así que por ahí me llamaba la atención. Salen los equipos a la cancha. El recibimiento de la gente. Me dio tímido. Ahí va. Hay uno que es muy gordo. Ese es re gordo. Ok, línea. Ok, cuarto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya, se juega. En Kotor. Bokeli. Kotor contra Basa Unz, a ver quién. Primera chance clara de gol. Para el local. Atención. Corner. Se ve en el corner. Ah, qué corner, mierda. Ahí va. Uh, casi, casi marca. Bueno, a esta altura del partido, lo más sobresaliente son estos grupos de chicos que no pagan de gritar y que tienen un cartel que no sé qué dice. Tiene una foto. Uh, tremendo patado. Hermoso. Cuidado al fútbol, señores. Esta es para ustedes, le dijo. Amonestado. Uh, qué mal que sacó por río. La pelota a la tribuna. Exactamente, sí señor. Eso, sí señor. Cuidado. Qué bien, qué fenómeno. La gente aplaude a la casa pelota. Y hay gol de la visita y acá lo grita la hinchada visitante que está mezclada con la local. La verdad que, la verdad que esto se puede pudrir en cualquier momento. Gana el equipo visitante 1 a 0. Voy a ver si puedo encontrar el gol en internet porque la verdad que no llegué a cacharlo. Bueno, el primer tiempo pierde el equipo local 1 a 0. Se retiran los jugadores. Bueno, lo pueden ver atrás mío. Es el palco de prensa. Si no me equivoco. Creo que acá nadie está pidiendo el paso a nadie. No me mandan. Y sí, sí señores. Hemos invadido el campo de juego. Atención. Bueno, me meto, me meto el juego. Vamos a ver. Este es el estadio secundario. Y ahí atrás la cancha. Bueno, acabo de ver quién es el rival de Bokely, que es el FK Verane. Actualmente está primero Bokely en la liga. Y segundo está justamente el rival de hoy. A apenas dos puntos. O sea que hoy se juega la punta, ni más ni menos. Estamos ante un partido vibrante, definitorio. De un torneo que tiene únicamente 10 equipos. Y bueno, prende 20 fechas. Estamos en la fecha 16. Así que bueno, estapa de definiciones. Bien mufa a nosotros que vinimos a verlo y están perdiendo la punta. La entrada es gratuita. Y no sabemos por qué hay gente del otro lado viendo de manera incómoda el partido. A ver que no tiene mucho sentido. Cuando podés estar acá cómodamente sentado en una platea de lujo. ¿Se ven en el empate? Lo que tarda en pararla. Por favor. Por favor. ¡Eh, viejo! ¿A quién? ¿A quién? A nadie. Uh, qué mal, ¿eh? Uh, qué mal. Uh, atención. Uh, hay preocupación, ¿eh? Uh, boludo, ahí te muere. No venían muy rápido los médicos. Uh, un poquito de agüita. Uh, lo que se perdió, lo que se perdió. Uh, por favor. La gente igual lo aplaude. No, no, no. ¿Cómo así? Brate, brate, brate. No te podés cerrar eso, papá. Últimos cuatro minutos de partido. Corner para el local. Que por ahora está perdiendo la punta. Qué centro de mierda. Mirá, fue el alquero. Final del partido. Ganó el Varane. Final del partido. La gente se abraza. Pierde la punta. El local. Le trajimos una suerte bárbara. Bueno, así terminó entonces. Así terminó. Todos re embufamos, pero bueno. Terminó el partido. Perdió Cotor 1 a 0. Así que nada. Una canada.